Bien, ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea. Estamos en comunicación con Nicolás Carrillo, titular del Centro de Referencia aquí en la ciudad. Nicolás, bienvenido, informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Nicolás. Bueno, queriendo conocer algunas acciones que están llevando adelante precisamente el Centro de Referencia y estamos al tanto de que han entregado semillas a los vecinos para que, bueno, puedan precisamente desarrollar sus propias huertas. Contanos cómo nace la iniciativa. Bueno, el programa Pro Huerta nació en el año 2000 en Argentina, entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social. Siempre como que en las crisis se pone en valor la producción orgánica y la producción de verduras cuando hay crisis alimentaria, hay crisis de trabajo. Y después por ahí cuando empieza a crecer un poco la economía pasa a un segundo plano. Bueno, yo creo que estamos en una etapa que tiene que ser una producción que llegue para quedarse porque muchas de las enfermedades que surgieron en el mundo y en la Argentina tienen que ver con los animales infectados y con el modelo de producción. Y porque además, digamos, es una salida económica porque tenés un ahorro al tener la bordo en tu casa, es un poco terapéutico también porque te ayuda con tu familia y es educativo, y además porque te hace comer bien. Entonces, un poco plantea la Nación retomar fuerte esta iniciativa, que es la huerta familiar, la huerta en la casa, digamos, la huerta comunitaria que ya venimos desarrollando nosotros, que generó trabajo y verdura agroecológica para la ciudad de Andil, que es muy demandante y tiene muy buena receptividad, y también trabajar con algunas escuelas que ya venimos hablando, que les interesó esta iniciativa y además cómo nace su seno. Sí, y además, Nicolás, bueno, esto de revalorizar el trabajo, la tarea en casa, que desde hace muchos años como que se ha dejado en esto del asistencialismo, mucha gente prefiere, bueno, que le den las cosas servidas. Esto es poner en valor, poner en valor el trabajo, y ya lo hemos charlado en otras oportunidades. A veces cuesta porque consiguen las cosas fácil, pero una vez que le toman el gustito y el sabor a hacer algo propio, es como que eso se va contagiando. Es tal cual lo decís vos, la verdad que al menos nuestro lugar circunstancial que tenemos en el Ministerio, la tarea prioritaria es este cambio de paradigma, del subsidio al trabajo, Argentina tiene un desafío enorme en este sentido, digamos. Hace falta el trabajo, primero por lo que implica para la dignidad humana, claro, para el ordenamiento de una sociedad, y también hace falta el trabajo por algo estratégico, porque hay muchas cosas por hacer en nuestra sociedad, digamos, las viviendas que faltan, las que faltan arreglar, toda la producción de alimentos que hace falta desarrollar, digamos, porque hoy decimos que producimos para 400 millones de personas alimento, pero hay muchas familias que no tienen una dieta como deberían tenerla, hay muchos niños y ancianos que hay que cuidar, digamos. Claro, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, entonces el trabajo, ordena una sociedad, la dignifica, porque hoy también, digamos, seamos sinceros, cuando hablamos de programas como el IFE, nosotros estamos muy de acuerdo porque la economía está muy paralizada, producto de la pandemia en Argentina y en el mundo, y hacen falta los ingresos. Ahora, hoy la canasta básica es 40.000 pesos, digamos, nadie puede vivir con un plan de 7.000, de 8.000, de 5.000 o de 10.000, ¿no? Entonces el trabajo también va a equilibrar esa situación, digamos, que todos tengan un ingreso que le garantice la dignidad y el desarrollo de esa familia. Entonces el trabajo y la cultura de... Que en algún momento, digo, todos lo vimos de nuestros abuelos, digamos, el gallinete, la huerta, pero pensamos que era algo antiguo, y bueno, en algún momento pensamos que la modernidad era ir a un gran mercado a comprar todo y estar en el mercado hoy en el mundo, que no es tan así, ¿no? Nicolás, ¿el programa cómo se articula? Hay gente que se escribe precisamente para recibir estas semillas, ustedes se identifican, porque no todos también saben cuál es el cuidado. ¿Hay una capacitación de parte del área? Sí, exactamente. Yo agarré este programa medio... Cuando asumí en marzo, justo después vino la pandemia, lo agarré a medio empezar, digamos, ¿no? Ya lo tenías en carpeta del año pasado, recuerdo. No, sí, sí, totalmente. Es un tema que nos interesa mucho, porque además, a ver, esto, estar en este mundo de pandemia, que la verdura que se consuma engardea y venga de Mar del Plata, decimos, es una locura, ¿por qué no somos autosuficientes, no? Como sociedad, digamos, en general, porque esto que venga otro siempre implica un gasto de combustible, un gasto económico, contaminación... ¿Cómo se comunican, Nicolás, para acceder a estas charlas? Bueno, el Ministerio está en las heras 874. Aquí, en estas semanas, hemos entregado a 89 familias, específicamente las semillas. La idea es armar una red de interhuertas, que no quede solo en una entrega, sino después, bueno, cuando empiece la temporada primavera-verano, hacerlo con más tiempo. Y también mi intención es gestionar otras herramientas, digamos, herramientas, nylon y demás, porque, bueno, el clima de Tandil es bastante adverso, eventualmente, y puede tener una continuidad y que después esto, claramente, sea como una escalera, digamos, que podamos pasar a las instancias más comunitarias de producción, donde no solo se consuma, sino también comercialización y venta. Y el INTA, que es donde están los técnicos y los capacitadores, y los que más saben, son los que van organizando este esquema de charlas por los barrios y demás. Cuando hablas, precisamente, de semillas, ¿qué tipo de producción o qué tipo de producción se están ateniendo? Básicamente, viendo, precisamente, los tiempos, ¿no? Porque algo que, precisamente, planten hoy va a crecer dentro de unos meses. Sí, exactamente. Lo que se entrega ahora es lo de la temporada de invierno, que es remolacha, selga, espinaca, zanahoria, habas, cuerro, bueno, todo un poco lo que es la siembra de invierno, ¿sí? La que puede resistir a las heladas y al frío y demás. Y, bueno, la verdad que el que se anima en invierno después en verano es mucho más simple. Claramente, la producción es muy superior, digamos, en todo sentido. Nicolás, ¿está abierto? Donde vos nos acabás de dar la dirección en las Heras 874, ¿ya abrieron las puertas o están atendiendo con turnos? ¿Cómo es? No, yo asumí, la verdad que no recuerdo la fecha, creo que fue el 10 de marzo. Desde ese día, estoy todos los días acá, digamos, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, atendemos gente, se acerca, recibimos muchas consultas de muchos temas. Centralmente, de la tarjeta alimentar, que en estos días se está pagando, digamos. Hoy se está pagando a DNI terminados en uno, un programa importante y muy extendido, porque lo reciben 2.700 hogares, digamos, de la ciudad de Andil. ¿No se han sumado más personas para recibir el beneficio? Mirá, esto es algo que es bueno explicar. El padrón de la tarjeta alimentar se confeccionó el día 18 de diciembre, a nivel nacional, en un cruce con los datos ANSES. Sí, por el problema de la pandemia, la tarjeta no se pudo terminar de entregar en todo el territorio. Sí, lo recordamos. Faltan algunas provincias y algunas ciudades. Cuando se complete el ciclo de entregas, que bueno, nosotros estamos prácticamente día por medio a Buenos Aires para saber cómo va esa situación, cuando se complete el ciclo de entregas, que se está estimando en 20 días, se va a hacer un nuevo padrón, porque hubo gente que eventualmente entró después. Nicolás, y aprovechando ese padrón que ustedes poseen para, bueno, entregar los beneficios, ahí ustedes les informan de esto de las huertas, no sé, porque si bien es importante el número 800 y pico, para la cantidad de gente que se está asistiendo, digamos que es como un comienzo que habría que incrementarlo. Cecilia, nosotros, todo lo que es la información ANSES, por ley, digamos, por ley nacional, y además no se puede acceder a esa información. Claro. Ni yo ni Darío Méndez, que está ANSES, podemos acceder al listado, o sea, no es que tenemos un Excel donde sabemos quién la está percibiendo, ¿sí? Lo que sí hacemos es, centralmente desde la tarea en los barrios y demás, tratar de incentivar a todo lo que es el tránsito hacia el trabajo, digamos, entendemos como esto de la tarjeta alimentar como un paliativo. Obvio, obvio. Es una circunstancial y que tenemos que pasar a otra etapa. Lo que sí tenemos que por ahí comprender entre todos los sectores de la sociedad de Tandil, que el problema está muy extendido. Hoy, yo cuando me enteré de que en Tandil 17.000 personas cobraron el IFE, dije, tenemos un problema de magnitud, acá no es que son 3.000 personas. ¿Las semillas las provee el INTA, Nicolás? Las semillas son adquiridas a nivel central por el Ministerio y por el INTA a una cooperativa de San Juan, ¿sí? Una cooperativa, no recuerdo el nombre ahora, que produce semillas y se distribuyen así en todos los centros de referencias y en el INTA, digamos. Así que es un trabajo que se hace en conjunto. Y como te decía anteriormente, también hemos presentado un proyecto en estas semanas al Ministerio de Agroindustria de la Nación para proveernos de nylon, de equipamiento, de herramientas, para poder profundizar este trabajo, que no sea solo un trabajo de subsistencia, de autoconsumo, sino que... Claro, que después continúe. Tenemos una creencia muy buena, que ahora, bueno, me armó un poco la producción porque hace un mes no se conseguían ni semillas ni plantines, o sea, no podíamos viajar a adquirirlas. Pero bueno, estuvimos seis meses con una producción de 1.500 kilos de verduras mensuales, de verduras agroecológicas, donde trabajan más de 20 personas, y eso nos entusiasma mucho porque cuando hay algo práctico que nos demuestra que se puede, nos incentiva a seguir, obviamente. Bien, estamos dialogando la radio en el Canal del ECO con Nicolás Carrillo, referente precisamente del Centro, referencia a Tandil. Nicolás, volviendo al tema de la tarjeta alimentar, nos decías que, bueno, hoy no se pudo acercar por la cuestión de la pandemia la tarjeta, el plástico, a las familias, se está cobrando otra vez precisamente de, bueno, de las cuentas, aquellos que tienen aguache, pero se prevé que llegue el beneficio a más personas aquí en la ciudad. ¿Qué tipo de relevamientos tienen? Exactamente. Yo, más o menos, bueno, porque voy subiendo todo a una planilla, tengo casi más de 200 reclamos de personas que tienen niñas de hasta 6 años y no han ingresado todavía, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando se confeccionó el listado el 18 de diciembre, por ahí hay un montón, de ejemplo, el papá estaba en blanco, o era monotributista, o estaba en relación de dependencia, entonces el sistema, porque eso es por sistema, digamos, no es que alguien... Claro, ¿y esa situación hoy cambió? Sí, claro, esa situación hoy cambió. Es un sistema que no es discrecional, es justamente un sistema. Y la situación cambió y, bueno, estamos a la espera de que se confeccione a este nuevo padrón para que pueda ingresar toda esa población, bueno, que lo está necesitando, obviamente, pero bueno, son los tiempos de la administración pública en la pandemia, lamentablemente. Esperaríamos que sea un poco más rápido a veces, pero bueno. Nicolás, mientras charlamos con vos, nos van llegando mensajes, bueno, consultando precisamente cómo pueden hacer para retirar las semillas, si hay que ir personalmente o pueden comunicarse por otra vía. Sí, nosotros tenemos dos vías, en las heras, 8, 7, 4, se pueden acercar en el horario aproximadamente que dije, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Tenemos algunas páginas de Facebook como CDR Tandil, o la mía, o Nicolás Cardillo, y nos escriben ahí si nos se pueden acercar y siempre un día a la semana salimos a recorrer los barrios y demás y las llevamos también, esa es otra posibilidad también. Bien. Perfecto. Nicolás, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del eco, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, estuvimos charlando con Nicolás Carrillo del Centro de Referencia Tandil, vamos a reiterar dónde se pueden retirar estas semillas, herramientas, para poder hacer una huerta en su propio espacio. Claro, sí. Las heras, 8, 7, 4, de 8 a 14, y si no, por su propio Face. Así es, Nicolás Carrillo o CDR Tandil, también allí se pueden comunicar.